Dragapool a pesar de no ser muy bueno en el meta, su gameplay es muy divertido y aprendiendo a lo usar podrá sorprender a los enemigos, ya que no sabrán ni de dónde les están pegando. Entonces para sacarle el máximo provecho lo llevaremos de la siguiente manera. Como primer objeto le pondremos pañuelo combo. Los básicos de Dragapool son poderosos, ya que mientras sigas spameándolos tendrás el potenciado siempre, por lo cual con esto haremos mucho daño. Como segundo objeto llevaremos cinta fuerte, más ataque y velocidad de ataque. Potenciamos aún más los básicos. El último objeto dependerá de los gustos de cada quien, yo te recomiendo Periscopio. Dragapool tiene al nivel 9 un 30% de probabilidad de crítico, entonces aumentamos más esta probabilidad y el daño que hacemos. Otros buenos objetos serían Piedra Pomex o Corona Drenaje. Entonces el trabajo de Dragapool será principalmente de jungla, ya que con la movilidad que tiene puede estar rotando sin problemas. De línea no te lo recomiendo para nada, hay muchísimas más mejores opciones. Como primer movimiento le pondremos Danza Dragón. Le da mucha movilidad a Dragapool, tanto para huir como para alcanzar a algún enemigo. Pero ten cuidado que cualquier stun que te toque te cancelará el ataque. Golpe Fantana puede ser bueno, pero no es un Cebuli. Y no, no. Como segundo movimiento llevaremos Aliento Dragón. Hace daño en línea recta, además de reducir en 30% la velocidad de desplazamiento de los enemigos por 2 segundos. Y si utilizas Danza Dragón se te recuperará el movimiento por completo. Bola Sombra también puede hacer buen combo, pero este no se reinicia. Ahora para la parte de las medallas llevaremos 6 cafés y 3 rojas. Combinándolas para tener mucho ataque, velocidad y más crítico. Y como objeto le pondremos cura total. Jejeje. ¿Qué pasó Axta?